Voy a contar del 10 al 1 y vas a entrar en un estado más profundo de relajación mental y física. Puedes imaginarte arriba de una escalera que comienzas a bajar. 10, 9, más profundo, más relajado, 8, 7, calma la mente, 6, 5, 5, estás en paz, 4, 3, 2, 1. Ahora sí, en un estado profundo de relajación, vamos a pedirle a Lucas que se acerque a nosotros. Vas a escuchar la voz en su cabeza. Ahora preguntamos, Lucas, ¿estás ahí? Sí. Puedes localizar lo que él nos diga también. ¿Estás en la luz? Preguntale. Sí. Sí. Está feliz. Está feliz. Ay. Integra esa felicidad. Preguntale si puedo hablar con él. ¿Vos? Sí. 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 Bueno, voy a contar del 3 al 1 y vas a permitir que tu boca y tu mente sea su forma de comunicarse. En un momento, todo lo que expreses va a ser desde su ser hacia nosotros. 3, 2, 1. Lucas, ¿estás ahí? Sí. ¿Qué tenés que decirle a tu madre? Que amo. Que es la mejor madre que pude haber tenido. ¿Cómo es ese lugar donde estás? ¿En mucha luz? ¿Mucha paz? ¿Felicidad? ¿Qué sentís que mamá no es feliz? ¿Tienes que perdonar? ¿A alguien? ¿A la abuela? A la abuela. ¿A mi padre? No. ¿A ella? ¿Qué más? ¿A su hermano? ¿Alguien más? No. ¿Mamá se siente culpable por tu vida? ¿A veces? ¿Puedes decirle algunas palabras para sacar esa culpa? Que él no fue culpa de nadie. Que todo es perfecto como fue. Que yo solo vine a transitar vida esos años. Tenía que volver. ¿Y volviste? Sí, volví. ¿A tu hermano? Un poco. Yo lo sabía. Yo siempre estoy al lado de mi madre. Mi madre sabe. ¿Y de qué manera la haces saber o no te escucha a veces? No, no me escucha. ¿Por qué cerró el corazón? Nunca lo tuvo muy abierto. ¿Quieres decirle algo antes de irte y me vas a ayudar si podés hacer un escaneo para alinear su ser, su energía y su corazón? Quiero que seas parte de esto. Quiero decirle que siempre que me necesite voy a estar ahí. En realidad siempre estoy ahí. Pero a veces no puedo intervenir porque no me lo permite. Bien. Vamos a pedirle que te permita y que empiece a escucharte. Y quiero decirle azul. Azul. Ella sabe. Bien. ¿Algo más que quieras decir? No, que la amo profundamente. Que cuide mucho a sus hijas. Que cuide mucho a Oriana. Oriana es muy frágil. Oriana es muy perceptiva. Oriana tiene una conexión muy grande con el otro mundo. Y se está apagando porque no se da cuenta. ¿Y vos vas a ayudarla a eso? Sí, siempre estoy ahí con ella. ¿Y de qué manera ayudas estando en la luz? ¿Por la conexión álmica es? Sí, con Oriana yo tengo más conexión que con nadie. Ella es más permeable. Va a empezar a escucharte, ¿sabes? Pero ahora está como depresiva. Por dos años más. Y a veces no puedo llegar porque está como densa. Bien. Tu mamá te va a ayudar en eso. Gracias. Los amo. Mamá. Decíle a mamá antes de irte y ayudarme con este escaneo. ¿Cuál es su propósito álmico? Mi madre tiene el don de sanar. De sanar almas. Y ella lo sabe. Y va a poder proyectarlo con mi ayuda, capaz. Sí, por favor. Sí. Así va a ser. Te agradezco de corazón. Gracias a vos. Ahora vamos a... Gracias a mi madre. Gracias. ¿Me ayudás a mirarla? Vamos a empezar desde arriba. Desde la cabeza. Vamos a equilibrar su cerebro, dándole luz. Esa luz que vos tenés, que es amorosa, que es de contención, de equilibrio. Ponela en todo su cuerpo. Empezá a bajar, blanqueando todas las oscuridades, los puntos que encuentres, que están desequilibrados. Por la frente. Por los ojos, por sus oídos, que son un gran potencial. Los oídos se abren ahora a escuchar. Su mediunidad comienza a sentirse. El cerebro reptiliano también iluminalo. La garganta, que es su potencial, la comunicación. Y dale paz al corazón. Esa es la felicidad que merece. Y ahora conecta con todo el sistema neuronal desde la columna e iluminas absolutamente todo el cuerpo. Todos los polos equilibrados. Como si fuera una cadena de electricidad que se ilumina con la luz blanca platinada. Los órganos, el útero, toda esta sangre, hasta los pies. Te mando a tu lugar en tres, dos, uno. Gracias. 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 Gracias.